Hablando de tiempo y hablando de proyecto de Cruz Azul, ¿qué le parece si vamos con esta nota que nos preparó nuestro compañero Atalo Mata con el mandamás de la máquina, el señor Billy Álvarez? La máquina cementera de Cruz Azul está dispuesta a recuperar el respeto. La Liga MX dio inicio nuevamente precisamente con este equipo azul frente a Xolos de Tijuana. Los retos son muchos y lo sabe el presidente del club Guillermo Álvarez Cuevas, quien en exclusiva habló para Grupo Imagen y Excelsior Televisión. Rechaza tajantemente que la máquina tenga que cargar con la deshonra de casi 20 años sin un campeonato de Liga. Porque si entráramos a cuáles han sido las ocho o nueve finales en las que se estigmatiza el que no se haya alcanzado el título, primero, había que estar en la final, porque hay clubes que tardaron 26 años en ganar un título, pero en no haber disputado ninguna final. Pues, ¿qué le ha faltado? Pues yo diría que esa dosis de suerte o a lo mejor la serenidad al grupo, al equipo, en el momento en que se puede ver con ventaja en el marcador. Muchos extranjeros y poca cantera se le cuestionó. La presión mediática existe, reconoce. Bueno, hay otros equipos que pueden decir que ya están generando una cantera y que ha sido su sostén en los últimos años. Pero que en el origen de darle oportunidad a esa cantera, nunca tuvieron la presión de ganar un campeonato, ni de calificar. Pero se puede ganar un campeonato con dos canteranos y nueve surgidos de otros equipos. El técnico Paco Gémez tiene contrato hasta diciembre y será evaluado en su momento. Y Billy Álvarez lanza un mensaje a los fanáticos cementeros de no claudicar. Es cuando ve uno salir con tristeza a los aficionados o a las familias. Trátese desde un adulto, un adolescente y más un niño con el desánimo de que su equipo no le dio esa alegría, esa satisfacción. Pero mucho más comprometido porque siempre hay mucha lealtad de nuestra afición. Cruz Azulear ya se ha vuelto incómodo por no ganar, pero es cuestión de evitar su gestionarse, actitud ante todo. No, yo creo que sí es un término peyorativo el que se ha utilizado en todas estas caricaturas o memes. De lo que probablemente traen en mente siempre a Cruz Azul. Pues yo lo tomaría como de sarcasmos y de humor negro y que no distraiga sobre todo a los muchachos, a los jugadores. Hay quien pudiera pensar que el responsable principal es la cabeza. ¿Billy Álvarez en algún momento le ha pasado por la cabeza dejar vacante la presidencia del equipo? No, lo que hemos hecho siempre es rediseñar, reconvertir las estructuras administrativas. Y he delegado en administración y en lo deportivo porque muchas de las decisiones también siempre se toman con el director técnico, el director deportivo y la presidencia del club. Dejarán el actual Estadio Azul, eso es un hecho. El objetivo a largo plazo es un nuevo estadio con tecnología avanzada. Sin embargo, existe un escalón transitorio de aproximadamente tres años. Estamos ya prácticamente cerrando el arrendamiento, el contrato con fútbol del Distrito Federal que administra el Estadio Azteca a partir del mes de junio del año 2018. Los cruzazulinos tienen en sus manos una nueva oportunidad de surgir y mostrar la grandeza de antaño. A decir del presidente del equipo, todo queda en la actitud y el buen fútbol que se debe desplegar en la cancha. No solo el desafío es ganar un título, es borrar de la memoria colectiva el enorme bache de 20 años que ya también escribió su propia historia en el fútbol mexicano. Para Imagen, Atalo Mata. Otón. Otón.